Destino, éxito, edúcate. Es traído a ti por University of Oregon. Nosotros trabajamos mayormente con los estudiantes de primera generación. Son los estudiantes que son primeros en su familia para llegar aquí al colegio. El propósito es ayudarlos, enfocarlos en las clases que se deben de tomar para graduarse a tiempo, sea en cuatro años o cinco años, lo que sea mejor para ellos. Hay muchas investigaciones que dicen que el apoyo a los estudiantes es muy importante y el apoyo para que ellos se sientan como que son parte de la universidad. Lo más que los estudiantes se sientan como que son parte de la universidad, que sean parte de la comunidad, es muy importante. Y cuando esos apoyos se les brinda a los estudiantes, la retención, la graduación, es más alta que si no tuvieron esos recursos o ese apoyo. Si usted está pensando en la universidad o ya está en la universidad, le sugiero que busque este tipo de recursos y apoyo que va a ser invaluable para su éxito y para su graduación. Destino éxito, edúcate. Es traído a ti por University of Oregon.